Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Gracias. Captivity, una de las series destacadas de la última época, es muy apreciada por la interpretación de la exitosa actriz más cine Meravik. Sin embargo, la popular actriz ha hecho un anuncio sorpresa, afirmando que le encantaría participar en una serie junto a uno de los principales actores turcos, Ali İbrahim Ceyhan. La serie, Captivity, cautivó los corazones con la impresionante interpretación y historia de Mahasine Meravik. Mientras la serie regalaba a los espectadores momentos emotivos, la actuación de Meravik era muy elogiada. La exitosa actriz consiguió dar a conocer su nombre a un público más amplio con sus proyectos en este periodo. Mahasine Meravik ha declarado que le gustaría participar en un proyecto de serie con Ali İbrahim Ceyhan, uno de los nombres importantes de la televisión y el cine turcos. Aprecio la actuación y los proyectos de Ali İbrahim Ceyhan. Sería un gran honor para mí trabajar con él, ha dicho Meravik, emocionando a sus fans con esta declaración. La adaptación de Mahasine Meravik al mundo de la televisión turca como actriz de origen marrakechí y su combinación con el estilo característico de Ali İbrahim Ceyhan pueden ofrecer a los espectadores una experiencia inolvidable. La combinación de dos culturas y estilos diferentes puede dar un toque único al proyecto. Meravik, que además de actor es un diseñador de moda de éxito, ha demostrado con esta declaración que quiere pasar a primer plano no sólo con su talento, sino también con la cooperación y la interacción. Unirse a Ceyhan puede contribuir no sólo a su carrera como actriz, sino también a su identidad como diseñadora de moda. Esta declaración de Mahasine Meravik también plantea interrogantes sobre lo que cabe esperar de sus futuros proyectos. La unión de dos actores de talento puede crear una emoción diferente en el mundo de las series. Por eso, el deseo de Mahasine Meravik, actriz protagonista de la serie Esaret, de trabajar con Ali İbrahim Ceyhan entusiasmó al público y le hizo esperar con impaciencia sus futuros proyectos. Queridos amigos que muestran su cariño a Ali İbrahim Ceyhan y Slator Kolu, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!